Música Quiero saber sobre mi nietecito Entonces... Elegí una carta Lista ¿Qué haces acá? Me siento sola madrina ¿Me puedo quedar? Un viaje a Miami Me encanta tu idea amor Estaba borracho ¿Qué? Es un viaje con todo pagado Hasta las compras del bebé ¿Cuándo he dicho yo eso? Anoche Con todo pagado hasta las compras del bebé Vamos a Miami Música Oye, eso se parecen a las de Baywatch ¿No es cierto chicos? ¿Chicos? ¿Qué? 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 Hoy es una fiesta de latinos Es una fiesta donde todos estamos celebrando ¿Dónde está mi gente de Perú? ¿Cachín? ¿Cachín? ¡Yo sí te conozco Cachín, soy peruana! ¡Yo soy mitad peruano Cachín! ¡Yo soy ecuatoriano y... No, no tengo idea quién seas ¡Cachín! ¡Brila! ¿Qué tiene mamá? ¿Cuántos años tiene? Nueve Y antes de que tú llegues a Miami Acuérdate Tú y yo... La azotea... ¡Mam, look! ¡Aquí tienes aquí! Puta madre... ¿Quién es un hijo en Miami? Está muy raro Si algo le pasa a ella con tu herculia, de hecho ¿No sabe quién ha regresado? ¡La Brenda! Una sola palabra de esto, Cachín, no se puede enterar ¿Y por qué? ¡Oh! ¡Sapo también! ¿Y esa por qué? No se me preocupe ¿Cómo estás? Preocupado... ¿Se nota? ¿Por las ojeras? No, por el cartel ¿Qué es eso? Se te rompió la fuente ¡Halasco! ¡Acabo de trapear! ¡Está yendo, hijo! ¡Está latiendo! ¡A su madre! ¡A su madre! ¡Respira, Florencia! ¡Tranquila! ¡Ya estamos llegando! ¡Pero eso es la que está hablando! ¡Acúense a Lilia! ¡Aaah! ¡No grites! ¡Me puedo jugar! ¡Diosas! ¡Diosas! ¡Puja! ¡No ve que me está pidiendo disculpas! ¿Qué hubo? ¡Diosas! ¡Puja! 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 ¡Iba! ¡Puja! 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 ¡Sáquese eso por favor que vamos a revisar! ¡Aaah!